... Saludos, muy buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News rumbo a Gaza para iniciar el informativo de esta noche. Las fuerzas de ocupación sionistas continúan sus atroces ataques contra los palestinos del norte de Gaza, al menos 50 palestinos han caído en mártires como consecuencia de la continua agresión sionista contra la franja de Gaza blanco de otros ataques en otras regiones que dejaron decenas de mártires e hiridos, entre ellos mártires, en el ataque contra un refugio de la UNRWA en el campamento de Jabalía. ...y 100.200 heridos desde el 7 de octubre de 2023, agregando que la ocupación sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria utilizando el hambre como arma de guerra contra los civiles, especialmente los niños. Y como acabamos de ver, el olor a muerte yace en todas las partes, en la zona norteña de la franja de Gaza, donde la entidad sionista lleva más de una semana perpetrando su brutal agresión contra miles de familias palestinas y amenazando las instalaciones médicas que permanecen operativas en la región, lo que suscitó la condena de la autoridad palestina y el movimiento de la resistencia islámica. Veamos a continuación el comentario de Karim Mostfaul. Desde hace más de una semana, la ocupación sionista sigue librando una sistemática limpieza étnica en el norte de la devastada franja de Gaza. Miles de familias palestinas en Jabalía, Beit Lahya, Beit Hanun y otras gobernaciones del norte están siendo blancos de bombardios considerados como los más brutales de esta bárbara agresión sionista. Más de 40 personas siguen atrapadas bajo los escombros y la defensa civil está intentando sacarlas. Los medios con los que cuenta la defensa civil para sacarlos son bastante anticuados y sus capacidades son muy limitadas. Ahora nuestros amigos y vecinos siguen atrapados bajo los escombros. Rezamos a Allah por su seguridad y para que envíe a alguien a rescatarlos de entre los escombros. Las fuerzas de ocupación están atacando además las últimas instalaciones médicas que permanecen operativas en el norte del enclave palestino, dejando así a centenares de enfermos y heridos atrapados entre la vida y la muerte y sin acceso al tratamiento médico adecuado. Hacemos frente a una verdadera aniquilación sistemática que se perpetra contra la población palestina del norte de Gaza. El sistema sanitario está en colapso o la comunidad internacional tiene que actuar inmediatamente para garantizar un paso sanitario seguro, proveer sangre y suministros médicos. Si no, estos heridos morirán en las próximas horas. Para la autoridad palestina, lo que ocurre en el norte de Gaza es una continuación de los crímenes genocidas contra la población palestina en sus formas más atroces. Lo que está ocurriendo en Jabalía desde hace más de dos semanas constituye una continuación de los crímenes genocidas contra los palestinos en sus formas y capítulos más atroces, tal como el desplazamiento forzoso, la hambruna, el bombardeo de complejos residenciales, el asedio a hospitales y las concentraciones de los desplazados obligándoles a dirigirse por la fuerza hacia el sur. Prosiguiremos nuestros esfuerzos y contactos internacionales para detener esta guerra perpetrada contra nuestro pueblo y reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que actúe, ponga fin a estas fatales masacres y aplique la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. A su vez, el movimiento de resistencia islámica Hamas reiteró su llamado a la comunidad internacional para que interveniera y detuviera estas masacres brutales que constituyen una flagrante violación de todas las leyes y convenciones internacionales. Mientras las fuerzas de ocupación intentan desarraigar claramente la presencia palestina en el norte de la branca de Gaza, mediante la violencia sistemática y a pesar de las dificultades, las familias palestinas asediadas no pierden ni las ganas ni la esperanza de liberarse de la criminal ocupación sionista. En Cisjordania ocupada, un niño palestino de 11 años ha caído en mártir a balazos de las fuerzas de ocupación sionista en la ciudad de Naplusa, al norte de este territorio ocupado. Por otra parte, las fuerzas de ocupación sionista detuvieron durante las últimas 24 horas al menos 28 palestinos, en particular en el campamento de refugiados de Al-Arub, El Khalil, Ramallah, Salfit, Bait Lahm, Naplus y Qalqalía. Mientras tanto, un gran número de colonos irrumpieron esta mañana en la mezquita de Al-Aqsa, en el sexto día de la llamada festividad judía de Sukkot. Fuentes de los medios de comunicación palestinos afirmaron que los colonos realizaron rezos talmúdicos en Bab al-Qatanín, una de las puertas de la mezquita de Al-Aqsa. Y ante la represión y brutalidad sionista sin precedentes a los cuales hacen frente los hermanos palestinos, los periodistas argentinos afirmaron su solidaridad con sus colegas en Palestina Ocupada, en general y en la Franja de Gaza en particular, y durante una sentada de solidaridad organizada en Argel con motivo del Día Nacional del Periodismo, que se celebra el 22 de octubre de cada año. Los periodistas argentinos, veamos a continuación algunas reacciones. Se trata para nosotros de expresar nuestro apoyo a nuestros colegas en Palestina, en Gaza en particular, blanco de las más abominables y horribles agresiones. La prensa argelina no les olvida, estamos cuerpo y alma con ellos. Se trata de hecho, de un mensaje, un mensaje de compromiso de la prensa argelina para continuar abogando por las causas nobles y las causas justas. En su Día Nacional, la prensa argelina se solidariza con los compañeros de los medios de comunicación en Palestina, en Gaza, en el sur del Líbano. Se trata de un mensaje de los periodistas argelinos a sus hermanos resilientes en los frentes de la resistencia para decirles que no están solos, estamos con vosotros, con la palabra, con la posición, el apoyo y la solidaridad. Y es una posición armoniosa con la posición del Estado argelino. Es lo menos que podemos hacer por el pueblo palestino y por la población de Gaza que hace frente a una crueldad que ni Faraón conoció en su tiempo. ¿Quién es este Netanyahu para hacer lo que está haciendo en Gaza? Es lo menos que podemos hacer para nuestros colegas y para los palestinos, para los cuales la posición de Argelia ya no se cuestiona. Y hablándoles de la escalada en Oriente Medio, el presidente de Irán, Mas'ud Pesekian, ha declarado este martes que Teherán responderá adecuadamente a cualquier ataque de la entidad zonista. Durante una visita a la oficina del movimiento de resistencia palestino Hamas en Teherán, el mandatario iraní ofreció sus condolencias por el asesinato del jefe del movimiento Yahya Sinuari y mantuvo conversaciones bilaterales con el representante de Hamas en Irán, Khaled Qadumi, y subrayó que esta guerra no termina con la desaparición de una o varias personas, sino con la justicia y los derechos humanos. Por su parte, el grupo yemení Houthi anunció haber atacado una base militar perteneciente a la ocupación al este de Jaffa ocupada con un misil hipersónico Palestina II, lo que indica que el misil logró eludir los sistemas interceptores estadounidenses y sionistas. El portavoz militar de los hutis Yahya Saria confirmó que la operación forma parte de la quinta fase de las etapas de escalada en apoyo a la batalla de diluvio de Al-Aqsa, librada por la resistencia palestina, subrayando que las fuerzas armadas yemeníes seguirán llevando a cabo operaciones militares contra la ocupación hasta que cese la agresión contra Gaza y el Líbano. Y justamente en el Líbano, los aviones de guerra sonistas lanzaron una serie de ataques contra varias zonas de los suburbios del sur de la capital Beirut. Los medios libaneses afirmaron que 18 personas, entre ellas cuatro niños, cayeron en mártires y más de 50 resultaron heridos anoche como consecuencia de los bombardeos sionistas que tuvieron como objetivo la zona de Al-Yana en las proximidades del hospital Hariri en Beirut. Y por otra parte, continúan las acciones de resistencia tanto en Gaza como desde el Líbano. Las fuerzas de ocupación sionistas anunciaron este martes que un soldado murió cerca de la franja de Gaza y otro resultó gravemente herido durante un combate contra el Hezbollah en el sur del Líbano. 16 soldados también de las filas de las fuerzas de ocupación sionistas resultaron heridos en combates librados en las últimas horas en el sur del Líbano. La eurodeputada española de la formación de España Podemos Irene Montero denunció en la sede del Parlamento Europeo la venta de armas al Estado Genocida de Israel afirmando que las normas internacionales impiden los genocidios tal como el que está ocurriendo en Gaza y en el Líbano. Montero condenó también el último ataque del ejército sionista contra la misión unusiana en el Líbano. El ataque a la misión de paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospitales bajo telas. Comisario, esta es la barbarie retransmitida en directo y ninguno de ustedes podrá decir que no lo sabía. ¿Para qué sirve Europa si dejan que se imponga el más fuerte, pisoteando la dignidad de la humanidad y también la legalidad internacional? En el expediente saharaui tratándose de las resoluciones aprobadas ayer por la Comisión onusiana de Descolonización, el ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Siddhati afirmó que dicha decisión, que constituye un gran logro para la justa causa saharaui, pone de relieve el consenso internacional sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. El jefe de la diplomacia saharaui se expresaba en una declaración a la prensa al margen del foro sindical internacional en solidaridad con el pueblo saharaui que se celebra en el campamento de refugiados saharauis de Ausert. A través de su última decisión, la Cuarta Comisión, o sea la Comisión de Descolonización, consagró sin dejar lugar a dudas el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, la necesidad de una solución justa y pacífica que respete el inalienable derecho a la autodeterminación. Esta resolución constituye una importante victoria y un logro, y refleja además el consenso internacional sobre la causa del Sahara Occidental, siendo una cuestión de descolonización vinculada al derecho del pueblo de ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación. El canciller saharaui subrayó en el mismo orden de cosas que el hecho de que el estado de ocupación marroquí no se haya opuesto a la resolución refleja su temor al aislamiento internacional. En este caso, la parte agresora marruecos no se opuso, por un lado, por miedo del aislamiento internacional, creo, y por otro, por su convicción de que todos sus intentos fallaron. Por lo tanto, consideró que el pueblo saharaui va consagrando sus plenos derechos y la comunidad internacional tiene que asumir sus responsabilidades en defensa del derecho del pueblo saharaui. Y seguimos con Cuestión Saharaui. Los participantes en la segunda edición del Foro Sindical Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui recomendaron continuar la acción sindical en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui. El comunicado final del foro de tres días de duración, celebrado en los campamentos de refugiados saharauis de Ausert, subrayó la necesidad de apoyar las causas justas e intensificar los esfuerzos para combatir el colonialismo en todas sus formas. Y siempre con solidaridad con la causa saharaui, los dos activistas suecos, Benjamín Ladra y Sana Kotbi, llegaron a Argelia para continuar su campaña de sensibilización en apoyo a la causa saharaui. Los activistas suecos están recorriendo 30.000 kilómetros en bicicleta, pasando por 30 países desde Suecia hasta el Sáhara Occidental, para sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la última colonia de África y movilizar a la opinión pública mundial en favor de la organización inmediata de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Y en Argelia, el presidente de la República, Abdelmajid Tebbun, presidió este martes una sesión de trabajo con miembros del Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Cáncer, según un comunicado de la presidencia de Argelia. A la sesión asistieron el presidente del comité, el profesor Adda Bunjar, el director del gabinete del presidente de la República, Argelina Buelam Buelam, el ministro de Sanidad, Abdelhaq Sayhi, el presidente de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, Kamal Sanhaji, y el director general del grupo, Saidal, según indica un comunicado de la presidencia argelina. El ministro argelino de Comercio, Tayyip Zitouni, afirmó que la feria de productos argelinos en Catar se enmarca en las relaciones económicas especiales entre los dos países y para reforzar la asociación entre Argelia y Catar. Zitouni, acompañado por el ministro qatarí de Medio Ambiente y Cambio Climático, Abdullah Ben Abdulaziz Ben Turki, presidió la inauguración de la feria, que se prolongará hasta el día 26 de octubre, con la participación de 150 empresas argelinas activas en los ámbitos de los productos alimentarios, industriales y artesanales. Esta feria viene completando la hoja de ruta establecida entre ambos países para poner en marcha un plan de trabajo de una verdadera asociación y de una relación comercial mutuamente beneficiosa. 150 empresas argelinas que representan todos los sectores productivos en Argelia participan hoy en la primera feria argelina en el estado de Catar. Empresas que registraron un gran auge y una gran producción, especialmente porque contribuyen al PIB del país y a la autosuficiencia, así como a la exportación. Últimamente hemos logrado 7.000 millones de dólares de exportación y contemplamos alcanzar cerca de 30.000 millones de dólares en el 2030, basándonos en las relaciones de asociación entre Argelia, Catar y otros países. En América Latina ahora los debates de la 16ª sesión de las partes de Naciones Unidas sobre biodiversidad conocida como COP16 continúan por segundo día consecutivo en Colombia en su intervención. Durante las labores, la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Mohamed, recalcó que la protección, la conservación y la restauración de la naturaleza debe ser una prioridad internacional, señalando que billones de dólares están siendo repartidos inmediatamente para las guerras en vez de financiar la preservación del medio ambiente. Aunque esto debe ser una prioridad de seguridad internacional, los recursos para la guerra inmediatamente son dispuestos en trillones de dólares, en una semana billones de dólares son puestos en armamento militar, en bombas, pero cuando hablamos del propósito más importante que es defender la vida, que es lo que genera la seguridad inclusiva para todos, que va a generar las posibilidades de supervivencia de las generaciones que ya nacieron, para eso sí nos tomamos años en lograr un financiamiento justo y a la escala que se necesita. Sensibilizar al mundo de que ya es hora de que paremos lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra, que dejemos de sobreexplotarla, que acabemos con esos monocultivos y que permitan que las comunidades sigan sembrando de manera de acuerdo a sus usos y costumbres. Y seguimos en América Latina. Las autoridades locales cubanas dieron a conocer este martes que el huracán Óscar ha producido niveles de inundación nunca registrados, antes en zonas al este de la isla, lo que ocasionó al menos seis víctimas mortales. A este respecto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel informó que las operaciones de rescate continúan para seguir evaluando los posibles daños y impactos de esta tormenta tropical. Queremos informar a la población que las afectaciones son severas en estos momentos en la provincia de Guantánamo, con la cual hemos mantenido comunicación permanente. Hay que decir que los municipios de San Antonio y Mías han sido fuertemente azotados por este evento, e incluso han ocurrido niveles de inundación que no estaban históricamente registrados en estas dos zonas. Lamentablemente, por la información preliminar que tenemos, hay la pérdida de seis vidas humanas en el municipio de San Antonio y todavía se están haciendo los trabajos de rescate de la población, de seguir evaluando los posibles daños y los impactos, porque hay zonas que están totalmente inundadas, a las cuales todavía no se ha podido entrar. Y con esta última noticia cerramos las páginas de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.